No es posible, pero ya llevamos cuántas horas de sesión y ellos queriendo apresurar algo que podría ser tranquilamente en la próxima sesión. Se ha nombrado embajador de la República Oriental de Uruguay el día de ayer, a las 8 de la mañana fue nuestra sesión, entonces ya llevamos algo maratónico de más de 25 horas porque prácticamente venimos trabajando en sesión desde ayer a las 8 de la mañana y también se nombró del Reino de España. Efectivamente ambos son personas que tienen currículo y que cumplen con requisitos, teniendo la experiencia para poder fungir. Nos han hecho la presentación de sus planes de trabajo y bueno, esas fueron las dos personas y que ahora están intentando acomodar el lugar que sí o sí se haga en esta sesión reservada, el día de hoy. ¿Se puede conocer algo de estos postulantes? ¿Son exautoridades? ¿Conocidas? No, como ustedes sabrán, lamentablemente, al ser algo que se tiene que mantener dentro de reserva, ya se sabrá en el momento adecuado los nombres y los detalles de personas que ahora se están nombrando y que han sido ya anteriormente embajadores. ¿Qué países más quedan pendientes que ustedes estén revisando documentación? No ha entrado ninguna documentación extra a otros países que se vayan a nombrar embajadores. ¿Estados Unidos, cuándo van a considerar la situación? ¿Hay alguna propuesta? No tenemos conocimiento. En el caso yo, particularmente, como secretaria de la Comisión, no tengo conocimiento, no nos han dicho nada de cuándo sería.